La Eurocopa, ese gran espectáculo futbolístico que llega cada cuatro años. En este caso cinco hemos tenido que esperar para ver este gran torneo. Antes de empezar a decir cuáles serían mis pronósticos de cómo creo que va a quedar la Eurocopa, debo decir que yo soy un friki del fútbol y a estas competiciones me pueden. Sobre todo el Mundial. El Mundial de 2018, por ejemplo, me vi todos y cada uno de los partidos. Hasta los de la madrugada me llegué a ver un Croacia-Camerún, el de la expulsión de Song, os acordaréis. Bueno, a ver, todos, todos, no. Hubo dos partidos que no los pude ver enteros en el Mundial. Pero los demás, vamos, los vi. El Francia-Australia y luego el Dinamarca contra otro equipo que no recuerdo muy bien. En fin, que me voy del tema. Voy a hablaros de mis pronósticos para la Eurocopa 2020, en este caso 2021. Y bueno, lo voy a hacer con esta web, que es la oficial de la Eurocopa. Pero bueno, yo ya tenía pensado hacer este pronóstico, pero bueno, vi que lo hizo Iván Gandía, que bueno, que lo conoceréis. Y si no lo conocéis, bueno, es el referente del valencianismo en YouTube. Os dejo el vídeo que subió ayer en la descripción. Y bueno, mañana empieza este gran torneo y vamos a ir allá con cuáles serían mis pronósticos. Vamos, vamos a ir, a ver, tendríamos por aquí el grupo A, grupo B, vale. A ver, yo creo que primero va a quedar Italia, no. Italia va a quedar segunda y primera va a quedar Turquía. Turquía, ya se espera de ella bastante, pero igualmente creo que lo va a hacer bien. Y vamos a poner tercera, no sé yo, sí, vamos a poner a Suiza y a Gales cuarta, porque Gales, por mucho que tenga Grepe y lo que sea, yo lo veo así. Luego a Bélgica va a quedar primera, clarísimamente. Y segunda va a quedar Dinamarca. Dinamarca, tercera Rusia y por último Finlandia. Vale, Finlandia, dudo bastante que pase. Aquí Macedonia la colocamos última. Y tendríamos Austria, Ucrania, hombre, yo creo que está bastante claro. Eh, no, aquí, Netherlands por aquí y Ucrania o Austria. Mmm, tengo dudas, tengo dudas, eh, pero vamos a poner, es que Austria no se lo hace, no, no, yo creo que Ucrania. Ucrania lo veo bastante, bastante más posible. Vale, vale, vamos a ver, Inglaterra se queda fuera, siempre pechean, Inglaterra se queda fuera. Croacia, primera, y República Checa, no. No, Escocia. Se clasifica a Escocia y no se clasifica a Inglaterra, me la juego. Luego tendríamos por aquí a España, que se va a clasificar, pero como segunda, creo yo. Luego, también tendríamos a Polonia, que va a quedar... Puf, es que no sabría, eh. Aquí tengo bastantes dudas, eh. Eslovaquia, vamos a poner a la última. Pero Suecia y Polonia tengo bastantes, bastantes dudas. Vamos a ver, como tiene la baja de Milik y tal, pero claro, que está Lewandowski igualmente. Yo creo que se va a quedar... Sí, así, yo creo que así se va a quedar el tema. Polonia primera, eh, sí, sí. Polonia primera. Vale, Grupo de la Muerte, llegamos al Grupo de la Muerte. Uf, aquí hay dificultades, pero... No, es que... Y pondría a Francia afuera, porque la maldición de haber ganado un Mundial y al... O sea, una Eurocopa... Bueno, a ver, en realidad no, porque claro, eso sería con el Mundial. Claro, eso tendría que ser en el siguiente Mundial. Vale, vale, entonces, eso que acabo de decir no tiene mucho sentido. Por lo tanto, vamos a ir a porque Francia queda primera. Y segunda... Puf, complicado, eh. Es que claro, una se tendría que quedar fuera. Es que claro, es que es difícil, difícil, eh. No, no, no. Francia primera, clarísimo. Y sí, es que segunda Alemania, sí. Y es que son muy buenos todos, pero es que... Yo lo veo así. Claro, tengo que decir cuáles creo que serían los cuatro mejores terceros. Hombre, pues teniendo en cuenta, claro, que a Portugal le ganarían... Claro, eso tendríamos que tener en cuenta que le ganarían los dos partidos. Entonces, no sería la Portugal la que se clasificaría. Entonces, Inglaterra se podría... Sí que podría entrar. Inglaterra entraría. Suecia. También, creo yo, que son cuatro, ¿no? Es que Portugal yo creo que no sería de los cuatro mejores terceros, claro. Y luego, a ver, ¿qué más tenemos? Rusia, Suiza o Austria. Rusia, Suiza, Suiza. A ver. Claro, Turquía, Italia. Suiza podría ser, sí, perfectamente. Rusia no lo veo tanto. Suiza, seguro. Y Austria, Rusia. A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí. Rusia, no. Austria, Austria... Austria, lo más posible. Austria. Vale. Vamos a ir a las eliminatorias. Vale. Aquí las tenemos. Vale. A ver. Bélgica. Pasa clarísimo. Aquí pasaría Turquía. Vale. O sea, Turquía ya la he plantado en cuartos, ¿eh? Aquí pasaría Francia, clarísimo. Y aquí pasaría Españita. Ahí está. Vale. Tendríamos ahora, ¿qué pasaría? Polonia o Austria. Buah, aquí hay dudas, ¿eh? Polonia o Austria. Yo creo que Polonia. Confío en Polonia, ¿eh? No sé, me ha dado por ahí. Croacia o Alemania. Aquí tendríamos a... Alemania. Y espérate. Ah, bueno, claro, que Inglaterra también se ha clasificado al final, claro. Como... Vale. Pues entonces, Holanda o Inglaterra. Claro, Inglaterra, si ha jugado mal antes, lo lógico sería que Holanda se clasificara por aquí. Luego, Italia-Dinamarca. Italia pechea y pasa a Dinamarca. Yo, la verdad es que voy primero con España, luego con Bélgica, luego con Italia y luego... Con... Bueno, los que... Donde jueguen los valencianistas y luego con Grecia. Pero bueno. Estoy pensando que Grecia no juega, ¿no? Espérate, espérate. Grecia no juega. Es que no sé en qué momento digo Grecia. Bueno. Pues entonces con Grecia no voy, chicos. Se confirma. Vale, a ver. Vale. Bélgica tendríamos por aquí. Es que no... Me da pena, pero Francia. Claro, es que nos hemos plantado ahí. Luego Polonia-Alemania. Pues Polonia. Ahí está. Polonia-Alemania. Y Dinamarca-Holanda ya, aquí ya, Dinamarca ya no gana tanto. Bélgica o Francia. Me da pena, por mi Bélgica. Me da pena. ¿Aquí no hay tercer y cuarto puesto? Bueno, no sé si en la Euro hay, pero creo que no, ¿eh? Pero bueno. Tendríamos a Francia. Y ahora tendríamos a... Uf. Hay dudas, ¿eh? Vale. Alemania o Holanda. Te diría... Te diría... Que por bloque... Por todo... Te diría que Alemania. Y la final la gana... Pues Francia. Si es que... A lo mejor luego no la gana Francia, pero es que claro. ¿A quién le se la voy a dar si no? Si es que... Francia. Campeona Francia de la Eurocopa. Y nada. Espero que... Os haya gustado este vídeo. Aquí un poquito... Haciendo mis pronósticos. De la Eurocopa. ¿Qué ganas tengo ya? De que jueguen. Madre mía. Y espero que ojalá España... Y me equivoque. Y ojalá España llegue a la final y la gane. Pero bueno. La he metido en cuartos. Veremos a ver si salen más positivos. Espero que no. Pero bueno. Nada. Espero que os haya gustado. Que le deis like. Y que os suscribáis. Y que nos vemos... En el... Siguiente... Vídeo. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!